¿Qué pasa, Abdu? ¿Dónde tú estás, sucia rata de alcantarilla? Yo llamando toda mañana. Tú no coges teléfono. Que estaba ocupado. Tú estás evitando a Abdul Rapp. Tú dime la verdad. ¿Qué pasa, Abdu? ¿Qué pasa? Cago en puñetas, ¿qué pasa? Esta mañana, Abdul Rapp, paseando por calle, paseo matutino. Tú sabes que yo todos los días hago. Ah, ¿sabes lo que ve a Abdul Rapp? Ve a un persona vestido de animales. Claro, porque es Halloween hoy, tío. Abdul Rapp mira ojos persona. Persona mira fijamente ojos, Abdul Rapp. Momento más erótico, vida, Abdul Rapp. Entonces, Abdul Rapp dice... ¿Tú por qué mierda viste como animal? Es Halloween hoy, Abdu. ¿Sabes lo que es Halloween? ¿Cómo lo Halloween? Me cago en las puñetas. ¿Cómo lo Halloween? ¿Cómo Abdul Rapp ahora diferencia cuando está matando cochino? Igual está matando al niño pequeño, ¿no se da cuenta? En serio, tú pregúntale al niño. Le dice... Cerdito persona. Todo esto broma, ¿verdad, Emo? ¿Tú preparado para que todos... ¡Ja, ja, qué divertido! Porque yo es que te prometo que cago en Halloween, ¿eh? Yo no inventé Halloween. No tengo culpa, tío. Entonces, tú decirme quién inventa, porque yo ir a su casa, tocar puerta, abrir puerta y partir pelotas. Venga, hombre, dale una oportunidad a la fiesta, si está divertida. Lo que yo decir de cochino es broma. En mi país, cerdos muy respetados. En mi país. Yo aquí veo a un niño vestido cochino. Digo, niño, tu tonto culo, ¿qué estás haciendo con los Halloween? ¿Qué me está...? Ven aquí y me explica que estás siendo vestido con los Halloween. Porque yo no lo entenderé porque tú estás vestido como... Precisamente esa es la gracia de la celebración, tío. Sale, te disfraza, pide chuches. Chuchas. Caramelo. Caramelas. Da susto. ¿Qué hacer, Abdul Rapp, para tú querer joder y tocar pelotas? ¿Qué chuchas ni caramelos? ¿Qué susto? ¿Tú qué me estás contando? ¿Tú sabes lo que es pasar miedo, de verdad? Abdul Rapp, frente a gallina a medio metro, intentando coger huevos. Gallina no dejar venir hacia cabeza de Abdul Rapp. Lucha, vida, muerte. Solo uno quedar con vida. Eso es pasar miedo, amigo. Interesante... Historia. ¿Por qué tocar pelotas, Em? A ti gustar acariciar pelotas, Abdul Rapp, ¿verdad? Decidido yo disfrazar de tu hermana. Adú, lo de los disfrazas es aparte, hermano. Emo, hoy ser un buen día para morir, ¿verdad? Simplemente tienes que darle una oportunidad a la celebración. Abdul Rapp, ganas de partir piernas. Yo sé que en tu país esas cosas, pues, no se hacen, no son normales. Pero, tío, siempre hay que abrirse a las cosas nuevas. Tú me estás jodiendo con el Harlowin. Todo eso, niño disfrazado por ahí. Con los cochinillos. Yo los equivoco. Si hago la matanza, tío, luego me los como. Tú me estás jodiendo. Abdu está diciendo. Si eres una persona, tío, yo no diferencio. Quiere asustarme. Vuelve a intentarlo. Duro como roca, soy disfrazado de Abdu. Esto pa' lo muerto, esto pa' lo vivo. Quieres caramelo, dime, sé sincero, niño. Yo te hago más dulce que la misma muerte, ¿viste? Rap de Abdu, rap, toca fibra más sensible. Una cosa digo, deja tonterías. Cuando alguien muere, Abdu reza, siempre plegarías. Tú me jodiste de zorra, cuidao, curo, no bailas. Te va con cuidado, que lo pillan por los aires. Tú me estás jodiendo con el Harlowin. Todos esos niños disfrazados por ahí. Con los cochinillos. Yo los equivoco. Si hago la matanza, tío, luego me los como. Abdu, Abdu, Abdu. ¿Qué pasa? ¿Por qué tú cortas rollo, Abdu el rap? Tengo que dejarte, bro. Mira, no me he dado tiempo ni a terminar lo que estaba haciendo. Tengo mucha prisa. Harlowin. Eh, no, voy a tirar la basura. Ah, sí, pues tú mejor me te enteres. ¡Pero cubo de basura, sucia rata! Yeah. Iba por YouTube sin saber qué hacer y me encontré con el canal de M2B. Ahora ya no puedo dejarlo de ver. Es demasiado sexy. Voy a enloquecer. Es demasiado sexy. Dale like y suscríbete. Gracias.